Yo pienso que si no, creo que estuvimos jugando muy bien hasta los 3 goles, creo que nos tiramos un poco atrás y creo que otro equipo ganó y casi nos viene y nos empata Hay que asegurar los resultados y desperdicemos muchas pelotas adelante Si, yo pienso que si no, creo que prácticamente se lograron hacerse los goles de inmediato, los dos goles que nos dieron la tranquilidad en esa área para bajar el tiempo Pero creo que como te digo, no nos costó mucho al final para estar comenzando el partido de 4-2-3, pero no queremos que sigan haciendo los goles de inmediato para estar tranquilos y manejar el partido Hemos pasado a Unión Carolina, hemos pasado a San Román, ¿qué le parece la tabla? No, creo que si, no creo que nos vamos a mandar con mucha humildad, creo que los partidos recién están comenzando para nosotros sobre la pérdida que tuvimos en los primeros encuentros Tranquilos, tranquilos, ¿no? Tranquilos, mañana va a ser otra página que se va a voltearse y trabajar con la misma humildad, tranquilos estar adelante, ¿no? Terreno duro el terreno de Inave para el próximo partido Si, yo pienso, estuvimos jugando como 3 partidos amistosos, creo ahí, creo que vamos a aprovecharlo a lo máximo Creo que se va a lograr jugar en ese tipo de canchas, creo que si no me equivoco también en Cuyo Cuyo Y espero que no, que los muchachos no se desconcentren y sigan poniendo la buena parte de sí y después no se gane Bueno, Alfonso Ugarte felizmente es una alegría, ¿no? Sí, yo pienso que si no los hinchas que vinieron a apoyarnos como siempre lo están haciendo, creo que se van otra vez tan contentos, ¿no? Este partido tras partido, creo que, espero que vengan a alentarnos más y esperemos que lo abran de inmediato el Torres Belón Para que sí vaya bastante gente y, como te decía, es el jugador número 12 que nos ayuda para estar ahí alentando y nos vaya mejor Bien, muy amable, muchas gracias